Bueno, estamos adentro del carro Ya está casi de noche Vamos a salir a la práctica de por la noche como en una media horita creo que es Y les quiero mostrar más o menos lo que es el centro de comando Básicamente aquí tenemos todos los switches Muy fácil, lo que está de rojo cuando está de día Todo tiene que estar hacia arriba Aquí está el starter La ignición El master La telemetría La bomba de gasolina Y la hidráulica del timón Luego si llueve, todo lo de noche sube Todo lo de azul sube si llueve Entonces que son los limpiabrisas El defover de aquí adelante Y la luz de lluvia Y luego de noche simplemente bajamos este switch Y prende las luces Luego aparte aquí también tenemos el helmet blower Que es el aire acondicionado que tenemos en el casco Y el cool suit pero ese no lo estamos usando Entonces ni se los cuento Aquí tenemos la palanca de cambios Aquí tenemos el radio, podemos ajustar el volumen Este es un poco oscuro pero ahí se puede ver más o menos donde podemos ajustar el volumen Luego tenemos el timón Aquí está para resetear la gasolina Cuando echamos gasolina llena al tanque reseteamos aquí Tenemos el limitador de pits aquí Tres mapas diferentes de gasolina Uno es para cuando está el safety car para consumir poquita gasolina Dos es cuando estamos andando duro Y tres es por si llueve que tiene mucho menos torque abajo Entonces no patinamos tan fácil las llantas Luego aquí es un flash en las luces Como poner las altas cuando uno va en la calle Cambiar la página, aquí tenemos varias páginas Espérate a ver si puedo No, está desconectado todo Quería mostrar un poquito el timón por cómo funciona Pero luego van a ver un video de la GoPro De cómo funciona de todas las luces que hay en el timón Y luego aquí tenemos, aquí se conecta el radio El transponder que dice que piloto está en el carro Y aquí se conecta el agua Aquí jalamos y necesitamos meter el reverso Ojalá no necesitamos meterlo Y esto es para quitar la malla que tenemos en el Aquí que nos protege Aquí abajo está bastante oscuro Pero ahí es donde están los pedales Y básicamente este es el carro que vamos a manejar En la transmisión de Speed Hice más o menos esto, un poquito mejor yo creo que me salió Pero bueno, ahí lo van a poder ver No se pierdan la carrera por Speed Van a transmitir bastante, ¿listo? Este es el tercer vlog Chao 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 Gracias.